Así que por los momentos está Ali Castillo en la primera y viene a consumir turno al bate, el champion bate. Falca la redundancia de este torneo Alexander Romero. 49 juegos de manera consecutiva enlazándose este muchacho Alexander Romero, que es del municipio Jesús Enrique Lozada, aquí en el estado sur. Una bola y se nos trae la cuenta para Alex Romero, en primera está corriendo Ali Castillo, estamos en el final del primer inicio. David Hurwitz, el zurdo, en la lomita. Está conectando Rowling, defita la bola hacia la parte izquierda del campo, ya van 50. Los juegos de manera consecutiva y de esta manera también empata a José Pirela, con 82 indiscutibles líder en la historia de las Águilas del Zulia, el jugador Alex Romero. Qué bárbaro. Bueno, haciendo historia aquí Alex Romero con este batazo que logró ahí registrar a Wilfredo, Tobar en la antesala, un batazo bastante contundente y que siguen aquí bateando las Águilas del Zulia. Así que imparable número 82 para Alex Romero. Vemos ahí nuevamente la repetición de este momento histórico. Para el zurdo no pudo Wilfredo Tobar contener la pelota y así se coloca hombre en primera y segunda. Y viene justamente el otro hombre que tiene la marca, que es José Pirela, enfrentando a Hurwitz. Y al relevista de las Águilas del Zulia, Arsenio León. Ayer logró tomar su cuarto rescate de la temporada frente a los Bravos de Margarita. Y ahora estamos en presencia de un nuevo lanzador por parte de los Bravos justamente ahora. Se trata de Justin Wright, quien ya estaba calentando en el bullpen de los Bravos. Viene a enfrentar ahora a Alex Romero, bateador zurdo. Hoy Romero tiene un imparable en tres ocasiones. Recordamos que además Romero logró llevar a 50 esa cadena de juegos de forma consecutiva, envasándose en esta línea. Tres bolas y un strike la cuenta para Alex Romero, sentenciado el segundo. Tres bolas y dos strike. Romero, Pirela y Mini Cox y los tres primeros bateadores de este octavo inning para el conjunto de las Águilas del Zulia. Vemos ahí los números de Justin Wright. Esta campaña en nueve juegos tiene cinco y dos tercios lanzados. No le han hecho carreras y ha sido una muy buena edición por parte del picheo. Está conectando Rolling, seguido la raya de tercera. De primera para la segunda, Alex Romero. Lo que puede ser un doble va a haber jugado en segunda de cabeza. Y es quieto en la segunda, Alex Romero con un doble. ¡Qué bárbaro! Ya es temporada la que está teniendo Alexander Romero, que en este año, por cierto, estará jugando en México. Doble para Alexander Romero. En el partido de hoy tiene de 4-2 el líder bate de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, Nelson Muñoz. Bueno, ya lo decía, no cree en zurdos Alexander Romero con este batazo muy bien ahí. Hacia los lados de la tercera base. Y jugando Caribe, buscando meterle chispa acá. Al equipo de las Águilas del Zulia se coloca en la segunda base. Hombre en posición de notar. El turno ahora para José Pirela, pero van ahí a discutir entonces la jugada en la segunda. Con este imparable además supera ahora sí a José Pirela. Y la marca de más imparables de las Águilas del Zulia. Independiente que sea Agu en segundo, ¿no? Al llegar a primera ya es indiscutible. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ya es una nueva marca ahora para Alexander Romero, que antes de este juego, ante zurdos, tenía un total de 22 imparables con 57 turnos. Nos vemos ahí entonces la repetición. A ver, ahí se ve la mano llegando primero. Al menos nuestra apreciación acá desde la cabina. Esta quizás jugada es un poquito más complicada, esta toma. Debido a que tiene de frente al infil. Pero en esta parece quieto. Sí, se ve. Vamos a esperar la decisión de los árbitros. Hay que tomar en cuenta también Nelson y queridos fanáticos que Alexander ha estado tocado de una pierna durante casi toda la temporada. Sí, vemos entonces ahí la última jugada efectuada en la segunda base. Decíamos que entonces que Alexander Romero, ahí está la pizarra marcando el hit número 83. Para Alexander Romero, quien llevó este año en un cambio procedente, los Tigres de Aragua, por Sandy León. Y ojo, desde mi punto de vista, creo que a los Tigres de Aragua le ha faltado un bate. Por supuesto. Como el caso de Alex Romero. Creo que incluso estaban buscando un bateador zurdo. Pero aquí no le haces falta un bate como Romero. No, y además zurdo. Pero es que yo pienso que eso es lo importante, ¿no? Que es un bateador zurdo. Ahí está entonces, los umpires acaban de decretar el safe en la segunda. Romero va a regresar a la intermedia y sale ahora Henry Blanco a llevarse a Justin Wright. Va a traer ahora a Jorman Landa para enfrentar al cuarto bate a José Pirela.